¡Qué asco da! ¡Qué asco da! ¡Qué asco da! Me voy a tener que gastar la valla, chicos y chicas. Perdónenme, pero tengo que hacerlo. Esto no puede estar pasando. ¡Dios! ¿Qué tienes por cuatro? ¡Estoy tontísima! ¡Aguántalo, me va Laura, por favor! ¡Aguántalo, Laura! ¡No! ¡Qué bien por cuatro, tú! ¡Estoy tontísima! O sea, olvidé que tenía onda certera este enviejado, de verdad. Perdón que dije enviejado, pero ya saben que enviejado es viejo. Muy viejo. Muy vefestorio. Está acostando el... ¡Más muerta! ¡Sí, Kiko! Bueno, se lo acabó la sonda certera. Yo creo. No, no es mal que no... ¡Ya! ¡Toma, ya! ¡Vámonos a hacer! ¡Hala! ¡Bestia! Con este, más muerta es tú. Me ha costado, pero demasiado. Nuestro de 86. Menudo fervor en combate. Eres un estrella con energía propia. ¡Hala! ¡Uf! Me has reducido a cenizas. Bueno, chicos. Pues vamos a dejar el episodio por el momento. Bueno, mejor cura mis Pokémon. Porque si no... Estamos en la ruina. Y el siguiente al tomando este tipo psíquico. O sea... Y bueno, sé que empieza con Mr. Mine. Es tipo... Es tipo... Hada psíquico. ¡Uf! Venga, va. Y Gastrodon... Venga, sí lo voy a dejar. Voy a cambiar el orden de mis Pokés. Y Fornip... Te vas hasta el final porque no me sirve. No, y Roser también se va hasta el final. ¿Dónde estás? Los Rey... Todo X. Aquí estás. Luxry se queda ahí. Y Gastrodon lo voy a cambiar. Vale, ya está. Déjenme revisar algo. Déjenme ver una cosa. Vale, sí. Tengo dos estrellas. No me había dado cuenta. No sabía eso. Pero bueno. Voy a... A entrar acá. A la sala. Y... Vamos a dejar yo creo que el episodio por el momento. Guardando partida. ¿De acuerdo? Aquí está. De los... Guardamos partida. Y dejamos el episodio. Gracias por ver el video.